Mañana al mediodía el presidente Javier Milley disertará en el Foro Yao Yao, este evento que se da allí en Bariloche y que reúne al Círculo Rojo de Empresarios. Ahora, ¿cuál es la agenda y qué temas van a estar tratándose ahí entre los empresarios y los mandatarios que también estarán junto a Milley? ¿Lucre? Bueno Maggie, bien vos dijiste, comenzó el evento más exclusivo del Foro Rojo, se llama el Foro Yao Yao, en el cual se reúnen los principales CEOs de la Argentina para debatir sobre la coyuntura económica y sin lugar a dudas, la disertación que más expectativa genera es la del presidente Javier Milley, que mañana va a cerrar el evento. ¿Qué se busca del presidente? Bueno, si bien la ley base es el capítulo fiscal, incluye medidas para la macro y la micro, y la micro hablamos de un blanqueo, una nueva moratoria, se buscan definiciones de letra chica. Los empresarios quieren saber para realizar nuevas inversiones cuándo se va a levantar el cepo, seguramente Caputo levantó el teléfono y habló con Milley sobre qué pasó esta tarde en la reunión con la número 2 del organismo. ¿Va a haber desembolso? ¿No va a haber? ¿Cuándo va a venir la reforma tributaria? En los diferentes proyectos que fue presentando el gobierno en diciembre, cuando fue el impuesto sobre los ingresos personales, ganancias, el gobierno adelantó que este año iba a presentar en el Congreso una reforma tributaria integral. Bueno, ese es uno de los principales pedidos que tienen los empresarios. Pero también está la cuestión política. ¿Cómo va a quedar la relación del gobierno con el Congreso luego de que se debata la ley BASES? Ahora, ¿cómo es la dinámica en estos eventos? Porque son aproximadamente 150 CEOs que están ahí en un evento más distendido, ¿no? Más de charlas en las que se hablan temas muy importantes. ¿Y cuáles son las posibilidades de un diálogo real con los mandatarios, y en este caso con Miley, de hacerles llegar estos planteos? Bueno, este foro tiene algo en particular, en especial si se lo compara con el del año pasado. Cuando se desarrolló el año pasado, estábamos en plena carrera presidencial, desfilaron por el escenario todos los candidatos, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Ulrich, y este año se busca una discusión con menor frontalidad. Tenemos que tener en cuenta que hubo varias ausencias por parte del gobierno de figuras muy importantes como el ministro de Economía que estaba en Washington, el presidente del Banco Central que tampoco estaba. Así que diría que los empresarios esperan mañana para tener definiciones claves. ¿Tenemos algún adelanto de lo que Miley podría llegar a decir? Es muy difícil acceder a la letra chica de Miley. Y te diría que lo tiene el Círculo Rojo, tres personas de su máxima confianza, su hermana, Karina Miley. Exacto, que va a viajar con él. Y Santiago Caputo. Exacto. Ahí debe estar el discurso. Es su estilo, hermético y sorpresivo. Gracias, Lucre.